Música Continuamos esta noche de jueves y os decía hace un ratito que íbamos a hablar de una de esas citas imprescindibles de este fin de semana que la gente no puede perderse y para hablar precisamente de esa cita está con nosotros Félix Barriuso, el presidente de la Sociedad Gastronómica Los Cucos. Muy buenas noches Félix. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, esto ya va a vuestra entera disposición. Félix, me imagino que la gente que nos está viendo de sobra conoce vuestra sociedad porque al margen de aquellas actividades y eventos que organizáis son muchos años ya formando parte de nuestra cultura, al fin y al cabo del tejido asociativo de la capital burgalesa, pero por si hay algún despistado o alguien que todavía no sepa quiénes formáis los cucos, ¿cómo se configura y de qué trayectoria estamos hablando? Bueno, pues la Sociedad Gastronómica Los Cucos, bueno, la fecha exacta no lo sé, pero tiene aproximadamente unos 40 años de antigüedad. Somos, como todo el mundo sabe, los socios todos son varones, o sea, no puede haber socios. No se permite a las mujeres en la sociedad. No se permite a las mujeres entrar, aunque pueden ir con sus maridos, sus novios, sus amigos, o sea, a ciertas horas para entrar en la sociedad. Siempre hemos dado un carácter en Burgos que para nosotros es bueno, hacemos dos eventos, principalmente, bueno, el domingo es el esquileo. Hay mucha gente joven y gente, también no tan joven, que nunca ha visto esquilar una oveja. Ahora hay dos procedimientos. Antes solamente existía el esquilar una oveja a tijera, pero ya, claro, los tiempos avanzan, entonces se esquilan a máquina también. Y, claro, es un poco más rápido, pero la habilidad que tienen la gente, los esquiladores a tijera, es impresionante. O sea, te sacan todo el vellón, que se llama así, de una oveja, lo sacan en una pieza. Y la habilidad que tienen para coger a las ovejas es digno de ver, porque si tú intentas coger una oveja, de ninguna de las maneras puedes dejarlas quietas como las dejan ellos. Ellos cogen la oveja y parece que están cogiendo un muñeco de trapo. Eso merece la pena verlo. Yo invito a toda la gente de Burgos, porque nosotros ya llevamos, va a ser el 27 aniversario de la fiesta del esquileo. Y hacemos otra cosa muy bonita, que es el típico cuadro de Marceliano Santa María, con el grupo de Diego Porcelos, que lo hacen en La Flora. Y es un sitio incomparable para ver ese cuadro. Félix, vamos a hablar de algunos detalles más de ese festival en unos minutos. Te preguntaba yo por la sociedad, porque una sociedad gastronómica y vinculada a ese evento del que estabas hablando, pero también al Festival de la Matanza, comer comeréis bien seguro, ¿no? Bueno, intentamos comer bien, sí. La gente de la sociedad, no profesionales, pero hay gente que cocina muy bien. Entonces, para este evento siempre damos al público en general su pinchito de queso fresco medio curado, con su vinito de la tierra, en este caso va a ser de Rivera del Duero, una bodega que se llama Cantaburros. Y luego dentro hay un luz para autoridades, amigos y eso. Y después hacemos siempre, siempre se hace una caldereta de cordero para gente de la peña y amigos. Se trata al final de pasarlo bien, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Se pasa de pasar un día bien y de, sobre todo, hacer el evento que lo más importante de todo es el esquileo. Vamos a hablar de ese esquileo, Félix, si te parece, porque decíamos que se va a hacer este próximo domingo, que la gente vaya tomando nota. ¿A qué hora va a empezar ese esquileo? Sí, sí. El esquileo siempre es a la una del mediodía. Es cuando en realidad, bueno, primero bailan los del grupo Diego Porcelos, porque tenemos la música, la gente que manda el ayuntamiento, los dulzaineros y esto, y es un ratito un poco bonito. Luego ya se pasa a esquilar las ovejas, que normalmente siempre hay un esquilador muy bueno que tenemos en Burgos, que es Melquiades, que es digno de, que él se encarga de llevar las ovejas y, porque las ovejas son de un chico, José, de un, que, de Arlanzón, que es el que nos deja preparadas las ovejas, las coge Melquiades, las lleva allí, para poder tener las ovejas, porque ya sabemos que ahora hay muy pocos rebaños y, pero nunca han faltado las ovejas y el buen esquilador. Ha habido veces que hemos tenido hasta tres esquiladores, hemos tenido esquiladores hasta de Nueva Zelanda. Bueno, pero lo importante es que la gente vea cómo se esquila a máquina y a tijera. Félix, hablamos, por ejemplo, de esa figura del esquilador. Decías que hay una persona que viene habitualmente ya a realizar ese esquileo. ¿Cuesta mucho encontrar también a esos esquiladores? Porque los tiempos han cambiado mucho y no lo hemos dicho, pero lleváis unos cuantos años haciendo este festival. Bueno, nosotros hemos dado con esta gente, normalmente la avisamos siempre con un poco de tiempo y hasta el momento no nos ha fallado, pero no quiere decir que igual algún año nos encontremos que nos sea muy difícil encontrar al esquilador para este tiempo. De momento, ya te digo, siempre han venido el equipo, los que sean, pero siempre hemos tenido esquiladores. ¿Dónde radica el éxito de un festival como este, Félix? Porque hablamos de mostrar a la gente cómo se esquila una oveja, hablamos también de que se entremezcla el folclore en algún momento, la comida, porque hablamos de muchos años ininterrumpidamente haciendo un festival que me imagino que no siempre ha sido sencillo. No, bueno, sencillo ya se sabe que todo cuesta, aparte de trabajo, organización, y luego, claro, nos cuesta nuestro dinero, porque cada vez subvenciones y cosas de estas, ya cada vez hay menos y cada vez nos es más costoso. Nosotros, hoy por hoy, aunque nos cueste un poco de dinero en nuestro bolsillo, tenemos pensado en seguir haciéndolo. Ahora, luego la Junta Directiva, en las Asambleas Generales que tenemos todos los años, pues podrá decidir si seguimos haciéndolo o no. Yo espero que se siga haciendo. Yo ahora ya va a ser, este es el sexto año que llevo como presidente, y de momento no he tenido ninguna queja de que me digan que esto nos cuesta dinero, que es que... Pero bueno, eso está, y luego se necesita colaboración, porque, claro, el montar vallas, el comprar las comidas, el comprar esto, el servirlas, o sea, todo lleva a una colaboración que tienen que ser los socios los que lo tienen que hacer. O sea, y claro, hay gente que está dispuesta a colaborar, a echar una mano, y en una sociedad como la nuestra, hay otros, pues que pasan del tema. Eso pasa al final en las mejores familias. Exactamente. Eso es igual que, dice, yo tengo ocho hijos y seis trabajan y dos no. Pues aquí es un tanto de lo mismo. Feliz, vamos a hacer un alto en el camino, después de esta pausa de publicidad seguimos hablando de este festival para decirle a la gente, pues un poquito más cómo es lo que van a ver, qué es lo que se va a hacer. Te preguntaré también por algunos detalles de ese festival, pero va a ser en unos minutos. De acuerdo. Seguimos, ¿eh? Vale, cuando quieras. Cuando nos digas, Gloria. Gracias. Gracias. Continuamos hablando con Félix Berriuso, presidente de la Sociedad Gastronómica Los Cucos. Félix, hemos hablado de lo que cuesta a veces, ¿no?, realizar algún acto, sobre todo la colaboración fundamental en cualquier actividad, sobre todo cuando se forma parte de una entidad como la vuestra, de una peña, de una sociedad, pues al final uno tiene que echar siempre la mano, ¿no?, para que salgan las cosas bien. Hemos hablado también de la figura del esquilador, de lo complicado que resulta hoy en día encontrar esas ovejas. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la lana que se extrae el domingo? No sé si va a algún fin, si simplemente es para mostrar cómo se hace. Bueno, me parece que la lana, no estoy muy completamente seguro, porque es una cosa que no me atañe mucho, pero me parece que esta lana después se la dejan estos vellones, porque no sé si se esquilan cuatro, cinco, seis ovejas, un tanto así, y no sé si se la dejan al grupo de danzas mareángeles, porque deben de hacer ellas como antiguamente se lavaba. Y se varía la lana, sí, hemos visto algún año. La lana en el río Arlanzón, con las tablas, creo que va por ahí con la lana, no lo sé, exactamente, porque hay algunas veces que allí, pues también hemos traído hasta, algunas veces han venido gente de Castillo, de La Reina, me parece, que hay gente mayor de estas que hacen lana, o sea, cómo se hacen los ovillos de los... pero yo sé que la lana hay que lavarla. Lo que está claro es que lo bonito que es, es ver como una oveja de estas dimensiones, porque son ovejas ya grandes, o sea, normalmente nos dejan unas ovejas muy bien vistas y tal, sacan unos vellones que los sacan de una pieza y parece una manta, o sea, eso es lo que yo, por ejemplo, para mí, creo que la gente de Burgos, y los que no sean de Burgos, igual merece la pena verlo, porque es muy difícil ver esquilar una oveja, aunque la gente se crea lo contrario, que me digan a mí dónde ven, como no sea en un evento de estos, que también debe haber alguno que hace esquileo en zonas rurales, pero en Burgos, que yo sepa, el único sitio donde se puede ver es, por ejemplo, el domingo día 15, a la una del mediodía, y en La Flora, un marco incomparable. Tenemos que decir que el marco es inigualable, decías, mucha gente se sorprende, me imagino que también mucha ya se ha sido, ya forma parte de esa tradición, ya se acerca, ya os conocerán, ya saben que es una cita de estas que llama la atención y se acerca cada año, Félix. Sí, 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 hay mucha gente que yo creo que van de continuo en el momento, que ven que hemos puesto que el día 15 se hace el esquileo, porque el esquileo siempre puede oscilar en 8 días adelante y 8 días atrás, o sea, no es la víspera de San Pedro, ni es el 1 de junio, o sea, tratamos de que haya unos días de diferencia con el curpillo, pero bueno, este día, por ejemplo, es el día 15 el esquileo, y el día 20 me parece que es el curpillo, los 4 o 5 días, y después pues ya entramos en las fiestas de San Pedro, entonces, a las ovejas en realidad cuando hay que esquilarlas es a principio de verano, y nosotros eso cuidamos también mucho el que sea en esa época, porque en abril no vamos a esquilar una oveja. Claro, se trata además de ajustarse a esos calendarios. Hablábamos antes de que hay dos formas de esquilar, ¿se va a mostrar esas dos formas en la flora? Sí, 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 hasta hoy siempre se ha esquilado a tijera y a máquina. ¿Y cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, en esquilar una oveja más o menos, Félix, porque para la gente que no conozcamos este mundo... O sea, estos esquiladores que hay, o sea, este tal Melquiades, que ha debido ganar muchos concursos a nivel nacional e internacional, este, no sé, pero yo no le he cogido el reloj y le he cronometrado, pero yo creo que de ninguna de las maneras le dura a la oveja a máquina minuto y medio. O sea, que tiene que ser la gente muy puntual el próximo domingo, para no perderse... Sí, 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 bueno, ellos, o sea, nosotros, antes de empezar el evento que va a ser a la una, puede ser la una y tres minutos y cuatro y cinco, un poco va en base también de las autoridades que vayan, si llegan puntuales o no llegan puntuales, pero más de ocho o diez minutos no esperamos, o sea, que si va la gente y si no va, pues, oye, hay gente que hay que respetarla, que es el público en general, y hay que decirle, hay que dar el... lo que han ido a ver, que va a ser el esquileo, porque a mí no me van a ir a ver. Ahora, hay unos minutos ahí con los grupos de las danzas, de Diego Porcelos, que, pues, que bailan muy bien, y siempre gusta ver bailar, aunque si una Jota Serrana, que si esto, gusta ver bailar también, porque también es muy difícil ver bailar... Bueno, al final se entremezclan dos tradiciones, ¿no?, el folclore y además esta otra tradición del campo. Hablabas de que también vais a repartir un pincho a los asistentes. Sí, bueno, nosotros llevamos X kilos de quesos blandos, medio curados o curados, bueno, se parten allí y con vino y se ofrece al público en general, sí. Normalmente la gente, pues, toma dos, tres pinchas, o sea, uno, según la gente que haya, pero normalmente siempre hay gente y ahora que tenemos el tiempo asegurado, por lo que se ve, pues, es un rato bueno que cualquiera que esté por el centro ya sabe que a la una empieza el evento. O sea, están invitados todos. Félix, hablábamos antes de lo complicado a veces que resulta sacar adelante este tipo de iniciativas, el momento es el que es, hablábamos de que subvenciones escasas o ningunas, echéis en falta un poco más de apoyo, a lo mejor colaboración para poder desarrollar estos dos eventos, porque forman parte ya del calendario de Burgos, el Festival de la Matanza y el Festival del Esquileo. Sí, bueno, eso es indudable. O sea, las subvenciones, quieras o no quieras, se agradecen siempre. O sea, porque, bueno, pues, siempre te dan una ayuda, que la ayuda no va a completar lo que es el evento en sí, pero por lo menos tienes un aliciente. O sea, tienes que, dices, oye, me han subvencionado un 40% de lo que te ha costado. Pues parece que no, pero no te cuesta tanto. Y ahora cada vez, pues, oye, los recortes, ya sabemos, la crisis y esto, están recortando por todas las partes, claro. Y yo soy una de las personas que no veo mal que quiten subvenciones. Pero sí, en el momento que pueda haber, que ya el ayuntamiento, que es el que da las subvenciones, por cierto, tenga un poco de dinero libre, también que sepa que va a ser empleado en beneficio de todas las subgaleses. Que se acorde de toda la gente que dedicáis tiempo y esfuerzo también para sacar adelante estas iniciativas. Para terminar, Félix, ¿por qué crees que la gente no debe perderse este festival el próximo domingo a la una? Bueno, pues no se lo debe perder, yo creo, en primer lugar, porque es una cosa que ya he dicho al principio que no lo va a haber en cualquier parte. En segundo lugar, porque nosotros ponemos mucho interés porque salga bien. En tercer lugar, porque es una cosa, es una tradición de Burgos en sí, porque Burgos, no olvidemos que los quesos de Burgos siempre han sido los mejores. Entonces, en las ovejas, por ejemplo, ya sabemos que hay dos razas de ovejas importantes. Una que es la raza churra, que es la nuestra, que nosotros tenemos ese campo y esas tierras para que esa raza... Y otra es la merina, que sí, que también es buena, pero como la churra no. Como la churra, como la nuestra, yo creo que eso lo tenemos que ir defendiendo para podernos comer. Su leche hecha queso y su gran lechazo, que para eso estamos en Burgos. Bueno, motivos no faltan para asistir a ese Festival del Esquileo. Muchas gracias, Félix, por haber compartido con toda la gente que nos está viendo hoy esa invitación. Que el tiempo nos acompañe, que está garantizado casi casi y que salga todo a la perfección. Muchas gracias. De nada a vosotros y que ya sabéis, el domingo está toda la gente invitada. Gracias, Félix, y nosotros continuamos.